A ver, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Betsy Constantino y este es un nuevo, al fin, al fin, señores, regresamos, perdónenos, perdónenos, ya me van a correr de aquí, está bien, este es un nuevo capítulo de Hallyu On Demand. Hemos renovado un poquito nuestras secciones, hemos buscado nueva información, nuevos títulos, como ustedes no nos escriben y no nos dicen que quieren, algunos sí, pero no hemos encontrado su película, yo sigo pensando en nuestra querida. No, pues sí sabes quién es. No, se me fue el nombre ahorita, pero sigo buscando tu película, no te he olvidado. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? De un drama que me mega encantó, me encantó porque es meloso, como esos que me gustan a mí, ya saben, porque a mí me gusta el drama, me gusta que haya chicos guapos. Vamos a hablar de My ID is Gamnam Beauty, ¿ok? De este drama que está increíble, que tuvo bastante popularidad en Corea. De hecho, uno de los datos curiosos que fuimos encontrando es que comenzó con niveles de audiencia bajísimos y que conforme fue pasando el tiempo llegó hasta los 5.7 puntos de audiencia, o sea, un rating bastante alto para la población coreana y eso estuvo increíble. Y bueno, ¿de qué se trata My ID is Gamnam Beauty? Muchos de ustedes seguramente ya la vieron porque fue el drama de novedad hace un año. ¿Y quién sale aquí? Pues sale nada más y nada menos que El Guapísimo. Bueno, es que yo soy fan y además acuérdense que el equipo de Asia Stage es fan de Astro. Su nombre es Astro y es un cachorrito. Sale Chao No de Astro, el guapísimo. Pues no es el, no sé si es el líder o no, pero el punto es que es uno de los rostros más bellos de Corea. Y bueno, ¿qué pasa en este drama de Gamnam Beauty? Primero vamos a explicar qué es una Gamnam Beauty para dar un contexto. Es una expresión súper despectiva que utilizan en Corea para las chicas que están, bueno, que se han sometido a cirugías plásticas. Y esto pasa cuando a una persona se le nota la cirugía plástica cañonamente y entonces dicen, ah, es una belleza de Gamnam, ¿no? Ya he explicado esto. Entonces, tengo una duda. ¿Qué, qué, qué? Una Gamnam Beauty mexicana sería Lin Mei. Regresando a nuestro drama que no sé, estoy, no estoy segura si Dan vio. Bueno, no lo vio. ¿Qué pasa? Can Mire, así se llama la protagonista, es una chica, pues, buleada, súper maltratada desde la secundaria por no ser bonita. Así de simple. Es una historia en la que mucha gente se va a identificar, yo me identifico. Y entonces, pues, se pone de acuerdo con su mamá, van a que se haga una cirugía cuando ella sale de la preparatoria. Y, pues, la cambian, le cambian absolutamente todo a la mujer. Cara, cuerpo, todo. Y, pues, ahí es en donde empieza la historia. Chale. Chale. ¿Y qué pasa con Can Mire? Que se hacen todas estas operaciones sin que su papá sepa. Entonces, se está escondiendo durante todo el tiempo de su papá. Y, pues, se imaginarán, de repente, cuando entra a la universidad, llega el papá y se queda así como, ¿de qué, Pex? ¿Dónde está mi hija? Y ahí comienza nuestra historia. Pues, comienza con un papá todo triste, con una mamá y diciéndole, pues, lo hicimos para que ya no la estén fregando. ¿Pero qué creen? ¿Qué? A pesar. ¿Qué creen? ¿Qué? La vuelven a bulear. ¿Por qué? Porque se convierte en una gamnam beauty, en una belleza de gamnam. Y ahora la están molestando. ¿Por qué? Porque se le nota toda la cirugía. Qué tristeza. Ahora, ¿qué pasa en ese inter? Cuando ella llega, bueno, sí, la verdad, se convierte en una belleza. Todos los chicos están detrás de ella. Y, pues, está Gyeongsok, que es interpretado por Chao Noh. Gyeongsok es la única persona en la universidad que conoce a Kang Mire desde la secundaria. Y entonces, él conoce su verdadera identidad. Vamos a hablar de... ¿De qué? ¿De qué? De lo que nos gustó. ¡Sí! ¡Uh! Nos gustó, por supuesto, Chao Noh, en un personaje que la verdad es muy seco, la verdad es muy serio. Es un hombre que quizás está muy... No sé, no sabe... Como todos los hombres coreanos no saben expresar en la vida. Creo que me encanta esta parte en la que nos cuentan de la parte de las cirugías plásticas en Corea. Esto es algo muy común. Es algo que hombres y mujeres... Bueno, la verdad es que a mí sí me tocó ver muchísimos hombres y mujeres ya con cirugía. Y no es por juzgarlos. O sea, para ellos, para su cultura es algo normal. La cultura de belleza es algo muy, muy importante que no nos gustó. El punto es que esta historia no te ofrece nada más allá que la parte de la sociedad y la cirugía plástica. Tiene el cliché del chico lindo, tiene el cliché de la chica bonita, que entonces como es bonita es mala. Todos estos clichés de todos los dramas no nos ofrecen nada más que ello. Y además de eso, perdónenme si ustedes son fan de Im So Hyang, que es quien interpreta a Kang Miré, su actuación definitivamente no nos ofrece nada, no nos aporta nada. ¿Por qué? Porque es demasiado sosa, me parece muy acartonada, me parece que... O sea, obviamente como es una persona introvertida, tiene que ser así. Pero de verdad te frustra tanto que de repente te dan ganas de gritarle. O sea, ya dale un beso, por Dios, ¿no? Está guapísimo, está ahí enfrente de ti con cara de baboso. Y entonces no hace nada, no hace nada, definitivamente nada. Y llegó el momento, señores, el momento que todos estaban esperando, obvio. Vamos a calificar este drama. Y tengo que ser dura con él. ¿Por qué? Muy dura, porque esperaba algo mucho mejor. O sea, no estoy diciendo que no me tuviera como... La verdad me lo eché en dos días, porque me gustó. Me gustó mucho, me lo eché en dos días, los 16 capítulos así como... Y como no ofrece mucho, yo creo que se lleva un 3.5 Tox, 3.5 pastelitos de arroz, que no estuvo tan mal. Generoso. Generoso, generoso. Pero ahí claro que no, eso no es generoso. Se queda como en la media. O sea, no es algo espectacular, es algo que pueden ver en otro drama. Es un drama que tienen que ver para que ustedes me digan si sí se merece la mala calificación que les di o no. O la calificación promedio. Ya me dirán qué les parece. Y bueno, señores, con esto hemos llegado al final de este episodio de Hallyu On Demand de My ID is Gamnam Beauty. Yo soy Betsy Constantino y los esperamos en el próximo video de Hallyu On Demand.